Un matadero clandestino de caballos fue puesto al descubierto tras un operativo conjunto entre la Policía Ambiental y Cornare, en zona rural de Río Negro. Así lo reportó en la mañana del pasado jueves 4 de mayo la Policía Antioquia, al precisar que el matadero funcionaba en la trastienda de una carpintería de la vereda Las Lajas. Este hace parte de los diferentes operativos realizados por las autoridades gracias a la información suministrada por la comunidad para cerrar este tipo de lugares que funcionan como mataderos clandestinos, pues además del indescriptible maltrato ejercido a los animales que van a dar allí, también afectan la salud de las personas y contaminan en gran medida el medio ambiente a su alrededor. En el lugar de los hechos fue capturado un hombre de 22 años que deberá responder por el delito de contaminación ambiental. Además, de acuerdo al reporte oficial, un caballo fue salvado por las autoridades de ser sacrificado y terminar en las carnicerías del Oriente Antioqueño y del Valle de Aburra. Las autoridades reiteraron el llamado para que los consumidores de carne vacuna en Antioquia compren en sitios autorizados y desconfíen de predios que ofrezcan muy por debajo del promedio y así evitar que le vendan gato por liebre o en su defecto caballo.